Cuando el país está en crisis, cuando la inversión no llega al país, siempre es necesario que dinámicamente la legislatura vaya cambiando, apoyando para atraer inversiones a nuestro país. Yo recuerdo cuando el expresidente Febrez Cordero hizo estos contratos de inversión, atrajo mucha inversión extranjera. Lógico, después de una gran crisis que hubo allá, se cayó el oleoducto y tuvimos movimientos telúricos terribles, otros gobiernos también lo han hecho. Pero en este momento lo lamentable es que no se llegue ni al 8 o 10% de inversión. Eso significa que de los 498 mil barriles diarios que teníamos, estamos en 460 y más. Eso es terrible. Entonces, ¿cómo podemos lograr nosotros atraer la inversión? Es en los contratos de participación, lógico, bien negociados a favor del país, a favor de los ecuatorianos, para que haya recursos económicos frescos, para que se reactive Petroecuador, no mal manejado como está en este momento, sino bien manejado. Y esa es la obligación de este Parlamento, darle las leyes, la solidaridad y el control debido para que nuestro país produzca en base a buenos ingresos. En ese sentido, apoyaremos como Partido Social Cristiano este proyecto que está muy bien consensuado en este momento. Muchas gracias, señora Presidenta.